En el barrio Países Bajos de Juigalpa Chontales se dio por inaugurada una calle adoquinada para el pueblo alcalde. Gracias a Dios contamos con un gobierno nacional que siempre está pendiente de llevar ese desarrollo a toda la familia, a la recreación y estamos trabajando para nuestras familias y en este caso nuestras familias de Juigalpa. Nuestro buen gobierno siempre avanzando en esperanza y fe para todas las familias de Juigalpa, siempre apoyando en calles, caminos, casas, en todo lo que respecta a beneficios sociales está siempre nuestro comandante Daniela, compañera Rosario. Con un encuentro amistoso de fútbol y juegos tradicionales es como se dio por inaugurada esta calle. Me parece muy bien porque ahí estamos triunfando cada día y este gobierno que tenemos sobre todo pues van poco a poco, vamos avanzando con victoria. Solo faltan cinco calles que para adoquinar, para llegar al 100% en este barrio Países Bajos. Estoy muy contento de todas las mejoras que se han hecho. Las familias protagonistas agradecieron al gobierno municipal por hacer posible detener calles en excelentes condiciones para transitar. Multinoticias, Yudelis López.